Hola, mi nombre es Natalia López Tobón, directora de Bienestar Institucional. Mi superpoder es la intuición, porque me doy cuenta de muchas cosas y también presiento como otras que van a venir, entonces siempre trato como de adelantarme cuando me doy cuenta de eso. En este momento estoy trabajando en un proyecto familiar muy importante, la hamburguesa. Toma el café oscurito y lo endulzo con estéreo. Algo que todos saben y que yo odio es estar pendiente del celular todo el tiempo y las redes sociales.